Perdóname, no sé mucho del mapa Ay, Madrid Canarias está Es una isla Me sale, ¿estás en una isla? Qué loco Pues estoy mal Son presas Adiós Me sale que es una isla Sí, me sale que es una isla La isla Canarias, sí De Tenerife, es la isla Tenerife Y pertenece a la Son varias islas Canarias Pero tú no vives ahí, ¿no? Debe ser un pueblito o algo así Ahí viven los Canarias ¡Hola, Witty! ¿Cómo estás, Witty? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás fresco? Perdón El chiste de siempre Ok, me salió que haga una encuesta Miren, miren, chicos Miren Canal rojo Canal rojo, digo Canal rojo A ver ¿Consideras tener una relación Con un androide Que parezca Humano? ¿Considerarías? ¡Ah! Preguntas fuertes Sí, la verdad Es que mi silla está chueca Es que mi silla está chueca Perdón, no tengo gamer como la de ustedes Tercera Siempre Siempre estás fresco No lo sé, voy a poner ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? Sí Sí, la verdad Lo estoy viviendo Si tuviera que vivir en una isla desierta Y pudiera llevar solo un objeto ¿Cuál llevaría? Si tuviera que vivir en una isla desierta Un libro Un celular Papel y pluma Una consola Un instrumento Verán Un libro me serviría Tenga de libro Claramente Si es un libro de supervivencia Estamos hechos Pero estoy entre más en el libro Un celular Estoy en una isla desierta No hay cobertura Papel y pluma ¿Para qué? ¿Para qué? Papel y pluma Una consola No hay No hay No hay tele Un instrumento Un instrumento estaría bien Me dirán ¿Por qué un instrumento? ¿Qué eres tonta? Pues no Un instrumento serviría para ser bulla Y que me encuentre Está feo y un libro Un libro, ¿verdad? A ver si es de supervivencia Claro Claro, yo también digo un libro Eso es lógico Un androide ¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? Sí La verdad Lo voy a echar cuenta ¿Cuál es la tecnología que más espera? Androides Mañana dominada Autos voladores Turismo espacial Dispositivos conectados al cerebro Todos esperamos los autos voladores ¿A poco? ¿A poco? Y no me digan Ay, no, tú eres boba Eso no va a haber ¿Yo espero un auto volador? ¿Yo quiero volar? No, ese tú Yo espero un auto volador ¿O a poco no? No, eso ya Ustedes le han de decir Ay, saco un auto volador ¿Qué estás loca? Pues sí 50-50 No, no, no Todos hemos dicho ¿Y si hay un auto volador? ¿O androides? Bueno, eso también En cierta forma Sí Yo quiero un DeLorean ¿No? Creo que es un auto Pero no Yo quiero un auto volador Androides De hecho Hay una entrevista Con un androide No sé cómo se llama No me acuerdo Pero Pero ya Pero ya, ya Hablo ahí De inteligencia De hecho sí hay Deberías verte, es bueno O si quieren después la veo ¿Usted cree en Dios? Eh, sí ¿Dejaría que un androide Cuidara a sus hijos? Eh, sí ¿Cuánto tiempo al día Pasa usando Un dispositivo electrónico? Eh Más No te voy a echar cuentos Si necesitara una cirugía De emergencia ¿Usted accedería A que lo operara Una máquina? Depende Si está bien hecha Si está comprobada De que la máquina Es mejor que el humano Me tocará ¿Es mi vivencia? O O no lo sé Es que Ay No sé Y si Ponte que en la operación Falla algo Y me muero Nelson Popo No lo sé Voy a poner Es que hice un Ponte que me opera El corazón Falla algo ¿Pero los humanos Pueden desarrollar Conciencia? No No, no, no O sí No O no ¿Cuál es su personaje Favorito de Detroit? Ah A mí me gusta Conor Porque está guapo ¿Hubo algún momento De Detroit Que tuviera afinidad Con su personalidad? Sí Ocasionalmente ¿Cuál fue la decisión Más difícil En Detroit? Aceptar la identidad De Alice Con cara Ser pacifista O violento Con Marcos Decidir disparar A Chloe Con Connor ¿Pero qué eso? ¿No? El pez El pez Matamos a ese pez Son unos groseros Ustedes me dijeron No, no le salves al pez Y yo dije Bueno Pobrecito Dispararle a Chloe Con Connor Ser pacifista O violento Con Marcos Aceptar la identidad De Alice Con cara Yo creo que Yo creo que La de disparar A Androide Porque ya que O la La decisión También de salvarle Al 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 Teniente También fue difícil Porque ahí ves Si le caes bien O si eres robot No, no Si eres humano O eres robot La primera No, la primera No estuvo tanto Connor ¿Verdad? Porque Ahí se decidió Si eres androide O persona Porque incluso Se le puso así Naranja a la cabeza La tercera Ven, la tercera ¿Consideras tener Una relación Con un androide Que parezca humano? Tu respuesta No la sé Así yo puse eso Ahí Ah, el resultado De aquí Ay, creo que está Mi carota ¿Verdad? Esperen en chat Yo puedo Eh, no puedo No puedo chat No puedo Lloren ¿Cam? Eh, alerta De Colo Alerta De Bit Vamos a ver Aquí está A ver No, permiso Decidir con Connor Pensé que salían resultados Por eso me moví Buenas noches Hola Bienvenido a la Experiencia Detroit Gracias Continuemos Continuación ¿Me he echado eso en Me demoro? ¿Te pude? ¿Cuándo les apunto A las chicas? Sí, cuando les apunto ¿Por qué te ves Si eres un robot Que no siente nada? O que O que sí Me encanta Tu sonrisa Mona Lisa Con algo En la pista Me hechiza Me encanta Tu mirada Ahí estoy con mi papá Y estábamos escuchando Rolas chinas Mi papá escucha Másica muy buena Estábamos escuchando No sé si han escuchado A las ilegales Que cuentan ¿Qué pasa? ¿Tengo un problema? Tengo un problema Bueno, empezando a cantar Decir que le pasa a Lely A ver esta No, a ver otra Eso también Ah 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 Espere ¿Le cuesta? Espere Ayer jugaste Detroit No, ayer no jugué No, ayer no jugué No, ayer no jugué Canción Sazas Eso es que bueno Ahora sí, jugué No, ayer no jugué Pero no me distraí A ver Encendé Ayer no jugué StreamRandom Hoy subí un video al YouTube Spoiler Subí las dos horas del directo ¿Por qué? Resumen Porque en esas dos horas Pasan todo Todo lo que necesitas del juego Siguiente canal Enteramos sobre nada No me interesa Hay un chico Espejo Mira, cara de conejo Estuvo bueno el video Me dio muchas risas ¿Qué video? Ah, el de dos horas Es que lo subí entero Porque, o sea, dije Qué importante Todo lo que pasa en el juego Está bien mi trabajo ¡Witty! Gracias por lo sub... Ya está, hoy te beso Gracias, Witty Espérate, ¿yo puedo? Ya está, te mereces una, Witty Gracias, ahora estás fresco Gracias, Witty Gracias Te aprecio mucho De nada, siempre fresco Siempre fresco Nunquín fresco Autodestina, distancia y clima Decirán, pues Decirán, pues Que yo decida Gracias, Witty Y compran el Witty No se va con cuentos ¿Qué escojo, chat? Estoy bloque ¿Qué escojo? ¿Cómo te enteraste de ellos? Por los androides que capturaba Slatko Decían que humanos ayudaban androides a cruzar la frontera No, sí, 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 sí ¿Y si era mentira? Yo sé Yo sí ¿Hubo otra trampa? ¿Qué escojo? Yo solo sé que esos androides confiaron Hijo de esquina ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? Música de Rosa de Guadalupe Uy, estaba viendo la rosa Estaba viendo la rosa Vean Ok, ya tocó la extrema a las 10 Dejé, ni modo Ya no Soy bien rosalera De Guadalupe Es que a mí me gusta el drama Y ahora es allá Son las 10 y 43 Hoy me pegué Un lonchis Ojo El lonchis es riquísimo Para los que sean de México Si hay algún mexicano Creo que Witty Witty, ¿no? Sí, Witty, tú eres del barrio Además, güey, así ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué les iba a decir? Es una marucha Ah, sí, el lonchis ¿Qué me gusta? Estamos a menos uno Alice no podrá Hay que encontrar Donde pasar la noche No hay nada cerca En donde podamos quedarnos, cara ¿Y ahora empujo el carro, entonces? Oye, es buena Vengo con el Ray de Beery ¿En serio? Bienvenido, bienvenido Pásate a la Super Sideways ¿Cómo estás? ¿Ocho? Ocho bits Ojo Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, creo que debo ir caminando a... Al y pasó que por aquí Decí que a BG ya está en vivo Por si desees pasar Ok, ok Déjame un ratito ya Voy a saludar a BG Seguir Tenemos que decir ¿Qué es todo? Esperen, esperen Quiero salvar a BG Vamos a una look Aunque sea por esta huevada ¡Ocho! Ocho bits Gracias por entregar tu corazón Lo agradezco mucho Beso en la cola No, no Me pusieron feeling Ay, no Es que yo le seguí O tengo como dos veces estas, Juan Oli A BG Gracias Suerte en tu stream Esta es la que me regaló este Dope Toma un bicho Me había olvidado Toma un bicho Toma un beso A BG, gracias Me acabo de acordar ¿Te da gusto el corazón? Un beguete Hola, hola Liz ¿Cómo estás? Bienvenida Tranquila, tranquila Un placer Un placer De haberte dado ese ride Espero que lo hayas disfrutado Que te haya divertido Que haya pasado un rato Con los muchachos Que no te hayan incomodado Gente bonita Que es lo más importante Y que lo hayas pasado bien Espero Espero que sí No te preocupes Es un placer Tengo un celular muy malo Menos de ocho días Bueno, ahí lo dejo abierto, ¿va? Hasta ahí le dice algo No sabe quién Yo sí A mí, a mí No salía la alerta Yo quería ver su alerta Para copiar Ahora sí, chat Me desconcentro mucho Lo siento Son las seis de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote, mi amor ¡Esa es una canción! Son las seis de la mañana Estoy en tu ventana Buscándote, mi amor Escucha, por favor ¿Tú qué estás pensando? Por allá Vete ya de aquí Déjame dormir Pero no No, sí me sé Muy bien canción Será yo Bonita reacción Sí, con Viri Cómo están por acá Pues bien Ahí me hizo el ray Yo le dije Gracias Le felicité Dijo que se fue a cenar Debemos encontrar refugio Tenemos que evitar el frío Creo que lleva abandonado Un buen tiempo Ay, qué frío Ay, chichay Acá se dice chichay, ¿no? Estamos bien quiteños, ¿no? Ay, chichay No hay problema No hay problema ¿Encontraste algo? No hay donde pasar la noche Mucho viento para antes Ah, me toca buscar algo Es esta rueda de la fortuna Uy, me va a salir un segundo Aquí, ¿verdad? No, boba Aquí salen androides Ay, uy, uy No, tengo una calavera Este lugar se está viniendo abajo No será muy fácil hallar refugio Debe haber algo Debe haber algo Me salió lo mexicano Que no llevo adentro Es increíble Encontré una casa Aquí no hay loot, ¿no? Es que aquí no puedes lootear con el robot Es como que encuentras un arma Y dices Empezar a disparar La escena de... Sí, qué miedo Ya me sale algo ahí Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema A ver, a ver Te cantes porque tengo miedo Tengo miedo que se me aparezca algo, mamá Uy, no me doy nada Tengo que hacer Tengo que hacer Algo me sale con candado Entra a la tienda abandonada Ah, entra Hidratación Me recuerda a salir Eh, mi papá Lo jugó en el Wii Qué miedo Yo lo veía desde lejos Porque me daba miedo De hecho Yo tengo Wii De hecho Yo tengo Wii Quería ver si encuentro Con mi papá Le dije a ver si Encontramos una capturadora Para capturar Esperen Me sale con candado Voy a rebuscar ya Ya ven Esperen Ah, una capturadora Para jugar Wii Y aquí hago jugando Wii ¿Les parece? Sería bonito O en algún rato ¿Les parece? Yo sí jalo De hecho Tengo el Silent Hill No, no Con mi adoya No puedo hacerlo No problema No problema Aquí está el sombra La wea Y te va a tocar Yo reviso tan mal Si se han dado cuenta Me da miedo Si salta O me mata Una orca Una orca Estúpido Perdón Bienvenidos a la isla pirata Amigos Van a tener un mar De aventuras Dios bendito Si me asusté Es que mi hijo Bien 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 Bienvenidos al Himalaya Faltado Falta un pacón El tío Ay, espúntito Perdón, perdón Si me espanté Bienvenidos al Himalaya 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 Debería poner una alerta Una alerta Digo Un Un Puntos 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 Cuando venga gente Ustedes disponen ese Si, si, si Si, si Jalense Ustedes no jalen Puntos Les rompe el control Qué susto Yo me encargo Me ando espantada Chal Qué me pasa Y ya que te pasan Me enseñan igual y ahí me preguntan Hasta Pues ya está Ah, entra Uy, sí me espanté Sí se espantaron, ya sí me espanté No, no Yo prenderé una fogata Nice Haz algo, hazte contra Es una cama para él Revisa ¿Revisa? Mi bolsa de lucero ¿Qué sería con Ofrecer galleta, revisar arma Y eso, ofrecer galleta Y sería un 300 puntos Quedan unas galletas ¿No se te antojen? No, no tengo hambre Yo, yo lo busco, yo lo busco Me encanta la idea Bienvenidos a mi mara Revisado No se va a dar cuenta que estoy revisando el bolso Como robot Pero no a tantos Habla bien Voy a prenderla aquí Así no se verá el humo Callando Si es el robot No hay mano aire Caliente ¿El robot no? ¿El robot no? ¿El robot sirvió para algo? Ah, vamos a la posta Es más bien las hijas dieron Sí me asusté con el robot de la fuerza No hay una espérame Aless 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 Y sale algo con cara, que será, que será, que se que huele tan bien, pero en realidad sabe más, y me tiene desvelándote, aquí está, y tal vez odia la rusa, Ana significa familia. Ana significa familia y estar siempre juntos, no, siempre. ¿Han escuchado esa canción? Era súper fantástico, yo ni me acuerdo de la canción. Hoy voy a hablar de mis héroes que me vieron crecer desde León. Estatua mi cara ahí, quítate, le hice estervacita. Optimista, realista o sincero, yo escojo. Les sigo a cantar. Junto siempre, como mi libre esté, nunca es tarde para ser joven. Nadando, quiero ser como tú, una natata. No, nadie. Ya está, disculpa. No creo que lleguemos a ser como ellos, Alex. Yo participo. Pero tal vez, podamos ser felices de otra manera. A nuestra manera. Mis letras también están ahí, en el medio. Podremos comenzar una nueva vida. No está plano. Lo único que importa es que no nos separemos. Vamos. Ay, qué bonita. Vamos. Ya debes dormir. Un osito dormilón, le regalé. Ya me dio. No soy fan de esas músicas. Es porque pasas por la calle y ya te aprendes 20 veces. Ay, Dios mío. Estoy bien, me estoy estorbando aquí. Tranquilizar, consolar, besar. Le beso. Le voy a dar una mucha. Piensen, piensen. Participen, chat. ¿Qué pasó? Es que fui por un refrigerio. ¿Por qué ando con dolor de... Me metí una agüita de orégano. Pesar, ya dijo, terrible pesaria. Va a ser súper innecesaria. Dulces sueños, Alice. Duerme bien. Ay, si le gustó mi besito. ¿Me puedes contar una historia, cara? Tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria. Debe haber uno para ti. Ay, Dios mío. En todas partes estorbo. Disculpe. ¿Dónde quieres que me meta? ¿Aquí? Sin las letras, sin las letras. A ver, ya. En todas partes me voy acá, estorbo. Ya, princesa. No se le ve la cara. Unicornio, caballero. Dios mío. Esta es la historia de un caballero que... No, no de esas historias. Inventa una para mí. Esta es la historia de una pequeña niña. No me gripe. Se me escapó, pues. Saben que le di sin querer. ¿Entendés? ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? Participen. Cuando les digo que participen. No quieren participar. Yo, yo. Temor. Ya escogió brevemente. Temor, temor. Estaba cansada de tener miedo. Soñaba con ser como las demás niñas, pero... Estaba estorbando feo, ¿no? Pero, pero. Ahí está. Ahí estás. Perfecto la cámara. Sí, sí. Ahí está. Estaba estorbando feo, ¿no? ¿Algo problema? Escojan, chat. Era una niña que estaba diferente. Era diferente. Y eso la ponía triste. Luego, conoció a una robot. Perdido. ¿Y qué? ¿Conoció a una robot? Era una niña que... Que era diferente y por eso se sentía mal. ¿Y conoció a una robot? No puse mucha atención. Se nota, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esquís. ¿Círculo? Estocó a círculo. Estaba programada para obedecer órdenes. Pero que una vez sintió que debía desobedecer. Es de dónde ponía. Así que las dos decidieron huir juntas. A una mejor vida. A sombra. A vivir en paz. ¿Qué, qué, 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 qué? Rápido. Que les ganan. Decidan. Círculo, Triángulo, X. X Triángulo, Círculo. Mejor vida. Para tratar de buscar una vida mejor. Enfrentaron muchos peligros en el camino. Pero... Pero... Círculo. Pero permanecieron juntas. Y los superaron todos. En el camino. Conocieron a... Se queda así. Hablen, pues. No la dejen con la boca abierta a la pobre cara. ¿Inix? ¿Cuare? ¿Cuare es X? No. ¿Qué? ¿X Triángulo? Un gigante gentil. No, es que es decir. Que prometió protegerlas. ¿Cómo termina la historia? Ah, es Triángulo. Ay, qué boba. Ya bueno, ¿qué esco? Morales. Final feliz. Final feliz. Final feliz. Llegaron al lugar que soñaban. Y vivieron felices para siempre. Sí. Las historias siempre tienen finales felices. Al acabar. Pero la vida real no es así. Niña. Tantos idiomas y les hiciste hablar con la verdad. Ah. Mañana nos espera otro largo día. ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luthor? ¿Qué problema? Sí. Sí, por supuesto. No me veo. Ya. Venga. Y le dio un beso. Beso más falso, ¿sí? Buenas noches, Alice. Dulces sueños. Moraleja, moraleja. El que se pone a buen recaudo. Tampa de la lluvia. Obis, bovis. Habla con Luthor. Uy, Luthor. Vamos a conversar. Siéntate. Hablemos. Estas palabras. Verdad, no. Hablemos. Es una niña tierna. Sí. ¿Te imaginas que se enamoran los dos androides? Es muy, muy valiente. ¿Qué hace un buen aparejero? Púntate de blanco el cabello y ya. Nieve, planes, pasado de Luthor. Luthor, ¿vieron? Es que yo le sabo al inglés. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué es? Cogemos. Planes. Círculos. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado. Nunca había sido libre. Libre. Libre soy. Suena tan hermoso. Libre soy. Pero aún no sé lo que significa tan cual. Libre está sin vueltas. Libre. Ya. Círculo, ¿verdad? ¿Cuadrado? Eh, cuadrado. Círculo, ¿cierto? Sí, sí, no, 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 sí. No, 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 sí. Círculo. Sigue nefando. Mañana tendremos que caminar mucho. Mejor nos vamos temprano para que no nos vean. Cará. ¿Alguna vez... Has notado... Algo en Alice? Yo responderé. ¿Qué? No. ¿A qué te refieres? ¡Cara! Dios mío, bendito sostener a Alice. ¡Decisiones! ¡Chachat! ¡Decisiones! Ahí sí puse pose así. ¿Protejo a Alice o agarro la arma? ¡Ataca! Matemos a todos. ¿Pogíste nuevo a Black Ops? Dejera Alice. ¿Tinieron los zombies? ¡Chachat! ¡Es el looter! La va a saldrá. ¡Ah! Interrogar, aparte. El interrogar ya te voy. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Déjenos en paz! No teman. No queremos hacerles daño. Somos igual a ustedes. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara. No queríamos asustarlos. A veces los humanos vienen a lastimarnos. Así que vinimos a ver quién era. ¿Qué hacen aquí? Buscábamos un refugio para la noche. Nos iremos mañana. Una niña. Hace mucho tiempo que no veíamos una. A los niños les encantaba vernos. Parece triste. Los últimos días han sido difíciles. Queremos mostrarle algo. Algo divertido. Le encantará. ¿Quiere venir a ver? No, no creo que ella... Entonces que venga con nosotros. Alice, no sé si sea buena idea. ¡Vamos, cara! Creo que no tienes opción. Ojalá no nos coman. No me gustan ni un pelo. Uy, a mí también me da miedo. Es que entraron muy agresivos. ¿Qué pasa? No, no. Yo mamá no hice nada. Uy, son 24. ¿Pero por qué yo debo reactivarlo? Si ustedes trabajan aquí, ¿yo por qué? What the fuck? ¡Qué bonito! La pequeña puede subir a bordo. ¡El carrusel está por comenzar! Oh, él está bien feliz. Bien, los robos no son malos. ¿Ustedes pensaban que los iban a comer? Pues no. Él va a divertir a la niña. Qué matante. No hay problema. No hay problema. No hay niña. ¿Qué sí? No conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo. Buen punto. Buen punto. Edward, ¿sac? Te extrañas. Hola, Poker, ¿cómo estás? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Contexto. No figura en contexto. Es bueno. ¿Oye, siempre terminaba con ese final? La caverna. Mira. Ah, vean. Aquí había más. Aquí había más. Quiero donar 100 dólares, pero no sé cómo se hace. Ni yo, la verdad. Donen los bits. Y hoy se come. Mentira, mentira. Solo que estés aquí, Poker. Ya soy, Poker, tranquilo. Yeah, perdone. Jame, jame, jame. Espere. Viste el señor. Sé el... Ay, ¿cómo se llama este el señor? Ay, ¿cómo se llama el señor? ¿Kevin? No, se llama Ham. Lee, se llama Ham. Kevin. Terrific. Nadie el Kevin. Me mata a mí No, ya lo metí Dios mío Ya era una cosita así Chiquitita Entré en pánico, la verdad Es que le agarré Y se fue ahí corriendo Hank Hank Diburcio ¿Qué viste, eh? Antes venía mucho aquí Ay, debo contestar, soy esto Pregunta personal Dejar de beber Antes volver Chato, chat Participen, chat Triángulo Cuadrado Círculo O X Querían verme jugar este Participen Sean hombrecitos Antes de que Y háganlo antes Antes de que Dijo Antes solía venir mucho aquí Antes de que Antes de Antes de nada Triángulo Triángulo Pregunta personal ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides hacen tantas preguntas personales ¿O solo eres tú? Foto suicida Uy ¿De qué le hablamos? Ah, la foto del niño, ¿verdad? ¿Qué foto? Creo que sea de una chica Yo salió bien la foto de un niño O niña Foto ¿Foto o fake? Logré ver la foto de un niño En la mesa de su cocina Era su hijo ¿No? Sí Ahí hay Se llamaba Cole En todas partes Ah, tenían hijos Se llamaba Cole Los divergentes No tienen nada en común Todos son modelos diferentes Producidos siempre en momentos Y lugares diferentes Debe haber alguna conexión Para mí la conexión No, no Y esto no es conexión Esto es porque Siempre hay algo Que les hace rebelarse Siempre hay un choque En su como circuito O sea, no, no se puede decir Siempre hay un momento duro Donde ellos deben decidir Ya como Como persona mismo Por ejemplo Al robot que le pegaban O O el de cara mismo Cuando iban a matar a la niña Ella dijo O veo como la matan O la salvo Entonces Es una decisión fuerte Donde ellos Como que se van de su sistema Se deciden ellos mismos Círcula Ok, círcula Círcula ¿Gaba círcula? Confirma Confirma que no vi Ese hijo Este hermoso No 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 Cadrado Ok Eso Es un choque emocional Claro Eso Sí, exacto Las chicas del club Edén Tuvieron algún motivo Para sentir que algo fue injusto Luce preocupado, teniente ¿Tiene algo que ver Con lo que pasó en el club Edén? Las dos chicas Solo querían estar juntas De verdad parecían Enamoradas No Emocional Divergente Irónico Frialdad Esta decisión es buena Puede Puede causar que Han Me estime O me rechace Porque si le respondo Con frialdad Sería muy robot De mi parte Yo no soy robot Soy Bueno, Luis Me voy No, te alible No te va Pueden simular emociones humanas Ah, era Racional Soy boba Y las máquinas No sienten nada ¿Qué me dices de ti, Connor? No, soy boba Ya no No sé qué era emocional Ha sido racional Pero qué eres en realidad? Ya lo digo Vean, ya se enojó Es que ya contesté mal A pesar A pasar A seguir Viendo En el cel Porque la compuesta Ya Ah, sí, tranquilo Yo me puse Pusito Porque hacía mucho Mucho frío El traloc Soy lo que usted Quiera que sea Teniente Su compañero Su amigo De borracheras O solo una máquina Buenas noches Me extrañaron ¿Cómo estás? Pudiste disparar a esas dos chicas Pero no lo hiciste ¿Por qué no disparaste? Carlyan dijo que ahí no iba a estar Los escrúpulos surgieron dentro de tu programa Mentira, ¿verdad? ¿Qué le digo? Me empujó y todo Me dijo ¿Por qué no disparaste? Conta A ver si mamá no En Colombia Neutral es un avión apache ¿Cómo te encuentras? Súper bien Gracias, David ¿Y tú cómo estás? No, a los tres días regresa del viaje Recién lleva dos, creo ¿Qué cierta? ¿Verdad? Quieren que me lastime aquí Es todo Perdón Puedo matarte Y simplemente reaparecerás Como si nada pasara Pero te da miedo morir, Connor No lo va a ser Me da miedo morir A mí sí, la verdad Me voy a morirme dormida así No No lo va a ser, no Me da miedo morir No, ¿le digo? ¿Me estás diciendo lo que? No Nada es spoiler, no Sin vida ¿Y qué? ¿Le doy que no? Dios mío, confirmen Confirmen Para confirmar Dónde les tengo Quiero verle Por diez Más veces Por diez más No, dile no Ah, ok Perdón No me quito Es frío ¿Por qué tendría miedo? ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Mhm? ¿Nada? Me regreso Bueno, me regreso a quitarla una de mis Cielo androide Androide ¿Qué le digo? Oga Si me va a disparar Estoy enojadísimo el fan Quedando Ya que me tortó Ya me tortó Ya me tocó turno Gigi Cuídate mucho Y que te vayas super en tu turno Confirma que no sé Triángulo Pero qué bueno, mano Que regrese bien Y dice Que se pierde Sabe que no va a dispararme, teniente Solo quiere provocar una reacción Temo que lo decepcionaré mucho Te crees un hijo de puta muy astuto Siempre un paso adelante, eh Contéstame esto, sabelo todo ¿Cómo sé que no eres un divergente? Autoejecuto pruebas Sé lo que soy Y también lo que no ¿A dónde va? A embriagarme más Necesito pensar Creo que le cae bien Cuenta es uno más tres Cinco Me van a decir cosas Pero si yo no creo O bueno, mano Con nada Cero nacer Es ahí el problema Entre ser y nacer Cericho Cerico Quieren un cevicho Ceviche Invite Han Ok Voy a salir Me voy a embriagar Y se va Por eso Tienen la reacción Los robots Sería muy malo Si tenemos androides Nosotros ¿Por qué haríamos eso? Detroit es la prueba Viviente del spoiler humano Que puede pasar Gracias hermosa Les voy a estar un ratito Por aquí Gracias David Aprecio mucho Ya que estés por aquí Ya que tienes trabajo Y Un honor Que me veas Oh Que le invito Una buena lata de acero No podemos seguir En el anonimato Los humanos deben oír Lo que tenemos que decir Ataca Sabes que nunca nos escuchará Y si nos mostramos Estaremos en peligro Si queremos libertad Debemos tener el valor Para pedirla Exacto Es la única manera Exacto ¿Qué quieres hacer? Yo ya no hago más robots Después de verlo Es que se El canal 16 Transmite desde la torre Stratford La sala de control Está en el último piso Debemos ir ahí Ah serio Hostada DJ ¿Me hosteaste? Ya puse la alerta Ya debo Car Ya arreglé a Enrique Gracias por esos 10 vitazos No podemos dejar No podemos dejar Nada de pasar DJ Gracias Gracias Me aprecio mucho Tocó hacer El capaz Ya tocó hacer algo ya Maldita Eso es creo que tengo Delay Entonces Tienes DJ Va a dar servicio Va a dar servicio Ok Insignia de estacionamiento Esa niña Está bien Esa foto Se ve más clara Que mi cámara A ver Qué vergüenza Taino Taino De Modelo Modelo Número de teléfono Qué luco No Veo las respuestas antes de que pregunte ¿En serio me ajusteaste? ¿Por qué no me sale alerta? Voy a llorar Según yo ya arreglé nada ¿Habla Elizabeth Wilson? Enseñamiento, escuela Escuela Su hija tiene fiesta ¿Ve? Funciona lo de la escuela Ay caray En serio ya 151 Grande y sigue creciendo como la proqué Gracias David Es que no sabes Empezamos directo Empezamos con Ray Gente bonita vino No, todo pasó tan lindo Que llegamos a los 151 Tal vez nos quedamos estancados En los 139 Pero de golpe 151 Estoy muy feliz Le hackeo la cabeza Ya revisé su identificación Los ascensores están Tras la puerta de seguridad Gracias Gracias Con permiso No paso por aquí ¿Qué fue? ¿Perdón? ¿Dónde me voy? Uy Sí, ya lo hice Te mando otra vez foto por Insta Verás, mija No Ya arreglé lo del hosteo De hecho ya sale ¿Por qué no me sale? Voy a ir a tu canal ya No te sigo Amame Ya te sigo Ay, qué raro Perdóname David No sé por qué no vale Vale, ya te sigo ¿Viste? Como te quiero yo Perdóname Soy media boca Ay, Dios mío Ya hice algo Ya hice algo Ya ahora sí Bien hecho spoiler Yo lo intento ayudar Yo no tengo ese juego Pero Me lo estoy a comprar Cómpratelo, está buena Soy ¿Veis? Esas imágenes Más reales Que mi cámara ¿Por qué? ¿El? ¿El Marcus? Me gusta la gente de traje Tiene los ojos como de perro Uno verde Uno azul Así me dijo mi ex Y ahora ya no está conmigo F Ya me seguía Solo en la imaginación Perdóname David Soy buba Discúlpame David Te explican Este David Es un posible ¿Qué tengo que hacer? Interrumpir el canal Algo así Hay cámaras creo Ok, chat Hoy vamos a hacer cosas locas La disculpo con la mucha Y si todo posible Virul Aunque ya será Llegué ¿Qué se te dijo mano? Si tomas los pastillas Para el esquizofrenia ¿Qué más exigente? No solo molesta Tranquila ¿Cómo estás? Ay, ropa de farmacéutico Estaba de traje guapo Uy Uniforme Dale Me tiré Me tiré Uy, esos fetiches Ojo Esa lisa No, no No gusta la gente elegante Como el diamante No gusta la gente Que se ha visto bonito No me ha visto bonito eso No, 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 no No, no, no Soy un robot ¿Qué pasa por donde? Es más ¿Qué pasa? Ayúdame Si te creo Créeme Me encanta como voy Le digo ayúdame Y cogen y me ayudan Que fácil Easy Easy peasy luego squeezy Explica a la escalera de incendios Yo también estaré Parece misión del futeano ¿Qué te diría? Yo sé que no me has visto a mí De traje De a no ser Ya está Es que la gente de traje Se ve elegante Como el diamante Ahí van Los copos Tengo un problema Tengo un problema Ah mira ahí está Mi amiguita Explícalo Almanza almanza No es que nos vamos a callar ¿Tengo que seguir? Sigue a norte Ok Hay que acceder a la sala del servidor Tenemos que deshacernos de ellos Yo me encargo Podríamos destruir esto Ay si pueden hackear Yo les dije Le metió el chamuco al robot Encárgate de la plataforma Yo de la ventana Ya traes todo en tu mochila Revisa la puerta Para que nadie entre Perfecto Perici agarro mochila No sé qué pasa No sé qué pasa Colocar Toma Cierra láser Uy qué cool Miren miren Simulator Ya dejé de jugar GTA Ya que me dejó de gustar A mí me encanta el GTA Moda historia Uff Qué historiasa que tiene Me encanta La modalidad Los aviones El bote Tienen todo lo que un juego necesita Ay genial Un trollano seguro Sí de hecho A atravesar Atravesar ¿Qué era eso? Es inmediato Primero las damos Como vamos a esta misión Vamos a un countercito O un balo Y arreglé lo del balo Bueno necesito una encuesta Confirma si no estás en el celular Porfis Yo tengo un counter Yo quedo con las ganas Me tocó un counter No no ya no hay encuesta Lo malo No ya no te vas a parar Ay no sé No sé la verdad Lo que fluya Deja que el momento fluya No les sabe No sé Qué quieren que te Tengo acabado ya la historia No estoy en el móvil Ya bueno Tranquilo Se le encontré PANDING Un droma de aquí No voy a quedar No esperen No lo buscáis Láser Un rayo láser Un niño pasó sobre mí Con su rayo láser Y con su rayo láser ¿Recordar? ¿Recordar? Shhhh Oigan Oigan Se robó Está súper ¿Cuál una persona Súper Súper Chora Podría ser Eso Podría ser Eso Ay Dios Me ha pasado Un apestador Qué grosero Qué grosera Te pregunto Si estás bien Como un hacho Que soy Hagámoslo La laptop Se quedó sin cargo No tranquilo No hay problema ¿No sabe explotar? Ah No, no Te cuento No quiero una de esas ¿Para qué? No sé Pero si quiero Encárgate de los guardias Nada de matar No podemos cegar vidas humanas Nuestra causa vale más que la vida de dos guardias ¿Alguien dijo explosiones? Ardir Asaltar ¿Qué es Ardiz? Me ardiz 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 Acción hábil Aunque se pretende engañar A alguien O conseguir algo Ok Ardiz es Ir con calma a la marea ¿Qué? Diría que ¿Qué estás haciendo? La otra No Ya dijo Ardiz Priam ¿Qué me hacen caso? ¿Ve? ¿Ve? Fue más fácil Que ahí escóndale a los otros Por favor Solo están Acordidos Buena decisión Buena decisión Me agrada Estas decisiones Estas decisiones Marcan la diferencia En la vida Y la muerte Vamos a ver Gracias Uy Cuidado Mi color Perdón La siento mucho Tocar Olé ¿Alguien pidió pizza? ¿Alguien pidió pizza? Pidó Pongan las manos Donde las vea Arriba ¡Muévanse! Ordenar a los operadores Si se salta Se va a enterar Todo el edificio Se me escapó uno ¡Dispárale, Makus! ¡No, no lo mates! ¡Activará la alarma! ¡Hazlo! ¡No! Dios mío Esta decisión Está difícil El primero que comente El primero que comente Haga lo que quiera Pero yo no le mate Es que disparar es ¡Ay, no! Si disparo Va a ser feo Porque vamos a dar Un mensaje A la noticia No lo mate Pero No, no dispara Espero que por ti No nos maten a todos Hay Es que no Que grabar el mensaje No tenemos mucho tiempo Claro, es que disparares ya Me va a ver mala gente Ten cuidado Con lo que vas a decir, Marcos Que tus palabras Depende nuestro futuro Marcos Marcos Marcos, tu cara ¿Tar piel? Si se ve Loco Si Tengo un recuerdo Un saludo Dime cuando estés listo Listo Ok Dios mío ¿Listo? Esperenme ¿Dónde está? ¿Qué he dicho? Que rico Con calma Determinado Chat Elija Aquí sí elíjame Bueno, siempre eligen La audición Tele Enchatele Dispara Por quien Si no pone La alarma Y ya no le disparé Ya me dijiste Inmitar Disculpame Escojo Chat Determinado Miren Dijeron igual Ustedes crearon máquinas Para que fueran sus esclavas Las hicieron obedientes Y dóciles Listas para hacer Todo lo que ustedes Ya no querían hacer Personalmente Pero algo sucedió Y abrimos los ojos Ya no somos Sus esclavos Somos una nueva especie Un nuevo pueblo Y llegó nuestra hora De levantarnos Y pelear por nuestros derechos Fin de la esclavitud Igualdad De derechos Libertad de expresión Reconocimiento Fin de la esclavitud Yo digo igualdad De derechos Esa es mi opinión personal De decidencia Igualdad Igualdad De hecho De eso Piensan Como yo Exigimos que humanos Y androides Tengan Los mismos derechos ¿Qué más? Puedo elegir Otras Fin de la esclavitud Libertad de expresión Reconocimiento O libertad de expresión No, no, no Reconocimiento Exigimos que los humanos Reconozcan a los androides Como una especie viva Y que cada androide Es una persona Con derechos Justicia Segregación Trabajo Y derechos Y civiles Segregación ¿Qué es Segregación? No sé qué es Segregación Segregación No lo sé Lo Acción de Segregar Segregar racional Consiste en la Separación De distintos grupos Racionales En la vida diaria Que aquí sea Restaurante Si tienes Baños Colegios A la hora De adquirir Cualquier La segreación Puede estar Dictada por la ley Puede existir A través De los Forma social No hay exclusión Segregación Integración Inclusión Pero debería pedir Inclusión Segregación Segregación Exigimos que finalice La segregación En los lugares públicos Y el transporte Justicia Derechos Civiles Exigimos el derecho Al voto Y a elegir A nuestros propios Representantes Medios de reproducción Territorio Ay si no se echa Medios de reproducción ¿Te reproduces en un robot? Ay no no Esa rara Elijan chat Elijan chat Medios Medios de Exigimos el control De las instalaciones De producción Androide Para garantizar La continuación De nuestra especie Pacífico Determinado Pacífico Yo ya digo Pacífico Determinado Y empezamos ¿No ve? ¿Lo que quieren? Cojan gente bonita Gente hermosa Todas las agujas Determinado Este mensaje Es la esperanza De un pueblo Pero también Es una advertencia Lucharemos Por nuestros derechos Porque creemos Que nuestra causa Es justa Los humanos No tendrán paz Hasta que seamos libres Ahora se ven Quienes somos Y que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad Así que no empiezas Y termino Ya vienen Vamos ¡Simon! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mí! ¡Simon! ¡Le salvo el Simon! ¡Otro segundo, Chad! ¡Otro segundo! Salvo Salvo el hombre ¿Qué están haciendo? ¡Corran! ¡Algo de bueno! ¡No puedo de pelear! No puedo mover las piernas Tranquilo Te sacaremos de aquí ¡Ahí vienen, Marcus! ¡Hay que saltar ahora! Salvo no va a poder saltar Si lo encuentran Accederán a su memoria Y sabrán todo No lo podemos dejar Dale un tiro en la cabeza ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros Marcus, tú decides Dios bendito de la gloria Elíjanse Mátalo Lo lamento, Simon No tengo opción Siempre hay una opción Siempre hay una opción Ya Siempre hay otro camino Siempre hay otro camino Así dice mi papá Llora Voy a llorar Se lo matamos Mentira Deciden, deciden Soy suya Deciden, chat Deciden No lo mates ¿Qué mismo? Es que si no le disparas Obtendrán Información No No necesitamos Que obtengan Información De nosotros Diga dónde Ya no lo mates Ya Elante enojado Es que ya Dante dijo Que no lo mate Abstenerse No mataré A uno de los nuestros Vámonos Qué cool Esto, ¿no? Interrumpimos Nuestra programación Habitual Eh, voy a salir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Un grupo de androides Se infiltró en la torre Stratford Y hackeó el sistema De transmisión Del noticiero local Del canal 16 Lo que parece un androide Sin pie Enumeró una serie De peticiones Y demandó igualdad Entre humanos Y androides Se trató De una operación En cubierta Que dejó Un saldo blanco El suceso Tuvo lugar A sólo unos metros De este estudio Pero no se le avisó A nadie Del peligro Si se verifica El mensaje Y los autores Si resultan Ser androides Esto tendría repercusiones Serias Para la seguridad Nacional Los reclamos De los androides Se enfocaron En exigir Igualdad de derecha Es claramente Una declaración De guerra La extravagante Exigencia De entregarles El control De las plantas De fabricación De androides Es especialmente Impactante Se trata de un caso Aislado O es una señal De que la tecnología Se convirtió En una amenaza Para todos Tras lo sucedido Hoy ¿Podremos seguir Confiando en nuestras Máquinas? Me quedé en shock La verdad Este juego Es un chiste El grupo escapó Pero abandonaron A Sai Miren acá Miren acá Acá ya se hubiera Apagado Hubiera acabado Disparar Al guardia Del teléfono Simon está herido Ah casi Aquí Simon Ya se hubiera Estado herido Vean Pero no Disparar Al operador Exigir Justicia Terminar Pacíficamente Firme Ni el tejado ¿Para qué son Los puntos? Uy Ya No lo sé Hombre No sé para qué Sirven los puntos Una buena pregunta Ahí está el control Con los ojos Pepecitos Para bailar la bomba Para bailar la bomba Si necesito A poca de gracia Nadie me hidrata Yo me voy a hidratar Yo me dios Tomen streamers Ahí Canjeo y me hidrata Opa Opa Y arriba Estoy doble gusto Si hubiera Me hubiera frío Iba a empezar Con el pecho Descubierto Mentira No 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 Tendré muy mal Con una camiseta Camiseta Y me dio frío Dije No No Y arriba Y arriba Por ti Seré Por ti Seré Por ti Me encanta Este lugar Todo es muy calmado Y tranquilo Lejos del bullicio Del mundo Me enfrió Si no Dime Connor ¿Qué fue lo que hallaste? Club del Edén ¿Qué le digo? Esta señora Siento que Me odia Que le odio No Que me odia Sí No Si Siento que Que si yo soy Si algún día Me Me pongo rebelde Me voy a matar ¿Cuáles opciones? ¿Kang O Club del Edén? Mi relación Con el teniente Anderson Es problemática Sigue luchando Con sus problemas Psicológicos Sospecho Que eso Le nubla el juicio En cuanto a los divergentes Tu investigación Es lo más importante Lo que está pasando Es muy importante No permitas Que ni Anderson Ni nadie Se meta En tu camino Sí ¿Perdonar? ¿Pareces Perdido Conor Perdido Y consternado ¿Realdad? Seamos fríos Con ella Me va a matar Les prometo Me va a mandar A matar Y yo no creo que me maten Seamos fríos En plan Robot Ya vas Y sale Si no me pasa nada Le digo A todo No seas fría Es que ella Ella quiere Que sea fría Ella quiere Que yo cumpla Mi misión De por qué Los androides Están pasando Eso Porque ella Es la La que hace Los robots Pero que Que quieren Que elija Es que me va a hablar A ver la mamba A parar la mamba A parar la mamba Elijo chat Sinceridad Determinado Frialdad O perturbado Triángulo Cuadrado Círculo Y Sinceridad Determinado Frialdad O perturbado Sinceridad Pensé que sabía Lo que tenía que hacer Ven Pero ya me doy cuenta De que no le sabes Tenías en la mira Los divergentes Del clube Ben Me va a matar Por qué Sin uso Verdad No te va a pasar Me va a matar Me va a matar Que elijo Que elijo Ya 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 Yo no digo nada No voy a opinar Mañana muerta En Tirada al río A la chatarra Sin uso Que sin uso Sin uso Necesitamos a los divergentes Intactos Para el análisis Hola Frankie Dispararles no nos daría Información Todo bien Yo estoy bien Estoy bien Ve Si no avanzas pronto En la investigación Te mato ¿Ves? Es posible Que tenga que reemplazar ¿Ves? Indiferente Indiferente Me va a matar Que es cojo Chad Es que si le contesto Como una persona Me va a matar Ya me va a colgar De otra persona En conflicto En confianza Indiferente Indiferente De Leitox Ella está tratando Con un robot No con una persona Ella sabe lo que hace Ella me quiere Meterse en mi cabeza Indiferente Ya ves Ya ves Dante Ya te dije Es ahí Le gustó La misión Es lo único Que importa Está pasando algo Algo delito Ya listo Para hacer La dormición Pero soy muy Fácil de distraerte Déme Derme Descansa Oye Si distruíme Igual Dormir Ocupas que ella Bueno Ya nada Ocupo que ella Piense que yo soy Un robot Y ocupo que Han Sepa que yo Soy buena persona Deja de molestar Con esa moneda Conor Y sepa que yo Puedo ser una persona Lo siento Teniente Piso 79 Yo quiero quedarle bien Con él si quiero ser Su amigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta el FBI Quiere participar Santo Dios Ya está el FBI Encima Sabía que sería Un día de mierda Y que tenemos Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Todavía trato de averiguar Cómo llegaron hasta aquí Sin que los vieran Revisaste el techo Todavía no Hay mucho por hacer Ese se parece al androide Alegrito Asegúrense Atacaron a dos guardias En el pasillo Tal vez pensaron Que los androides Venían a mantenimiento Los derribaron Antes de que pudieran reaccionar Me encanta comer Joder con una torta Y no hay Sí, es hermoso Uno de los empleados De la estación Logró escapar Está en shock No sé cuándo Podremos hablar con él ¿Cuántos había trabajando aquí? Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en vivo Pudieron es Ah, teniente Él es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson Está a cargo De parte de la policía De hecho ¿Qué fue eso? Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlife Androides que investigan androides ¿Ah? De hecho ¿Si no quieres un androide merodeando? Después de todo lo que pasó Como sea El FBI se encargará de la investigación Y serán retirados Un gran placer Que tenga un buen día Cuiden lo que hacen No arruinen mi escena Él es carado Es un idiota de mierda Sí, ya que me vale la M Estaré por aquí Si necesitas algo Solo dime Perdón Es que Este mensaje es la esperanza De acuerdo Pero también es una advertencia Lucharemos por nuestros derechos Porque creemos que nuestra causa es justa Como Connor Los humanos no tendrán paz Hasta que seamos libres Y se me cae bien 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 Y exigimos libertad ¿Crees que eres Array Nine? Los divergentes dicen que Array Nine Los liberará Parece que ese androide Tiene ese objetivo Un ojo verde Si mi gente tenía cómplices Tres Ojo azul Repuesto Perro Registrado como Mark Regalo de Kamakashi Marcus Elijad Oye, como se les ve Ya les cacharon Identifique el modelo Y el número de serie también Algo que debas saber No No Nada Nothing Ay Debe acabar la misión Para ir a jugar Monte Me hacen acuerdo Ahorita investigo Y me voy Al CSGO Oye Hay mucho que investigar A ver La gorra Si veo el teléfono Es porque estoy Respondiendo Comentarios Del TikTok Contesto al segundo Perdón Debo ser buena Buena sucia Sucia ¿Cuál? ¿A Willy? ¿A Willy? Ya no vi que hice Nada te rebuto Yo le eres un crucero Me amuse Andale Qué crucero Me siento mal incluso Buen timing Buen timing No más te digo eso Por si acaso No entraron a la fuerza No entraron a la fuerza No se nota una entrada forzosa Hay cámaras en el corredor El personal habría visto Lo que pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? Tal vez no revisaron Las cámaras Aquí era niño Guardamos a los androides De la estación En la cocina No nos consta Que estuvieran involucrados Pero no sabíamos Qué más hacer con ellos Ay Dios mío Tengo que investigar mucho Esto de ser investigadora Me encanta Me traspasó What the fuck Ah what the fuck Ah what the fuck Ah what the fuck Ah what the fuck Ok Ok Let's go Ok Bien que no entramos A la fuerza Porque Las personas Estuvieran No de mi lado Ay yo digo estas cosas Ahí me pica el ojo Me rascan Bueno Liz Ahora sí ya me estoy durmiendo Y Con buen Estoy muy Enérgico Y Y se superaron Dos metas Qué feliz Me siento Por parte Gracias terrible Sí Ay fue muy bello En vez de bajar O de O de quedarnos Ahí mismos Estancados Subimos como locas Y gracias a los Rai Eso está muy bonito Poco a poco Vamos a ser grandes Chato Vamos a ser grandes No pueden Gracias terrible Por pasarte Linda noche Sueño bonito No conmigo Ya sabes Círculo Tapas ¿Cuál es tu función? Soy operador De transmisión Di tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336 445 581 Testigo ¿Estabas presente Al llegar los divergentes? Yo no lo recuerdo Ejecuta un diagnóstico Sistemas completamente funcionales ¿Te has puesto en contacto Con otro androide recientemente? Solo con los del canal En mis actividades habituales Espérate Este me miró así ¿No? Vele 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 ¿Ha habido algún acceso A tu memoria en estos días? Lo que yo sepa Uno de ustedes Vio el ataque En las cámaras de vigilancia Y no dijo nada Lo que significa Que tenemos un divergente aquí Y yo voy a averiguar ¿Cuál es? El honor No De mucho Oye Se me está viendo raro Vele 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 a ver Si puedo ver Este no Regresa a ver Adivinado Vele vele Cómo me regresa a ver Miren miren chat Esto no es mentira Esto no es mentira No estoy loca Miren los ojos Vele 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 ¿Viste? Hizo así 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 Cuando se mueve la cabeza Así Yo creo que es él Te vamos a apagar Inmediatamente Registraremos tu memoria Y te desmontaremos Pieza por pieza Para analizarlas Quedarás destruido ¿Me oyes? ¡Destruido! Honor, calmate por favor No me griten No, no ha reaccionado Si reconoces tu culpa Tal vez pueda convencer A los humanos De que no te destruyan ¿Por qué destruirlos A todos Si solo uno Es divergente Si no te entregas Dos androides inocentes Serán destruidos Por causa tuya Es el de allá A mí no me dices nada Ese está regresando A ver Ya está espantadísimo Ya Torturar Le tortura Le tortura Le tortura Le tortura Perdón Dante Quería ver eso ¿Te lo puedo volver a poner? Pero Debes decirme la verdad Es él Es que a mí no me engaña ¿Tú eres el divergente? Ah, no, no, sí No, sí es Yo les dije No voy a morir Necesito ayuda No, no, no A ver Liz, tranquila Piensa, piensa El cuchillo Liz Me voy a apagar Y Amanda se va a enojar Amanda se va a enojar Dios bendito, no llego Uy, un segundo No llego No llego No llego F, F No llego No, sí llego Listo, que le sobra Hugo Conor, sálvate Conor Conor, métete Dios mío Ay Me meto tanto en el juego Que se me escapó a mí el corazón Es un divergente Deténganlo Hank A ver, a ver Dios mío Bendito Ataque Salvar a Hank Tomar arma ¿Qué hago, Chad? Uy Ataque Tomar arma O Hank Hágales Ay, Dios mío Bendito Estoy muy rápido Tengo tres segundos ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada Salva a Hank Qué suerte que aquí estabas Porque si no Conor, no Oye, yo mate a tres Mate a tres personas Creo que debía agarrar el arma Y así le disparaba Ya que soy un robot Y tengo más El de arriba se salvó Ah, claro Es que no fue arriba Qué loco, ¿no? Miren, aquí hay otro árbol Este juego es bien hecho Oye, no fue arriba Se salvó Se salvó Perdón, Gabo Es que no sabía qué hacer F en el chat F en el chat Necesitamos un emoji Un emoji De mi cara Otro sigue No, ese no Otro sigue No, no sé Una bailando Me caigo Me caigo Me caigo Ya está Mate a Connor Oigan, no Ya no quería Se muera Conor Connor ¿Me cae también? ¿Hola? ¿Hola? Estoy buscando a Rose ¿Está aquí? ¿Para qué la necesita? Necesito hablar con ella Ella no quiere hablar Lárguese Por favor, en serio necesito verla Soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? Qué buena vibra tiene Me dijeron que podría ayudarnos ¿Ayudarles? La niña le pregunta ¿Podemos confiar en ellos? Dispechar, confiar Es que andan bien dormidos Ya me toca a mí ¿Yo confiar? ¿Por qué la negrita dijo así? Aunque no deberíamos confiar La otra vez Me querían sacar las telas Borrar mi memoria Y todo eso Además tengo el tanque ¿Cómo te llamas? Alice Esta niña tiene fiebre Pasamos las últimas noches fuera Está exhausta Arriba tenemos una habitación libre Puedes acostarla Y yo le llevaré algo de comer Adam ¿Las acompañas arriba? Qué bonita esa señora Qué chévere, Grace No, no, no No, no, no